Dedicados a la formación del futuro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de esta provincia arriba a su aniversario con la formación de más de 4.000 egresados. El rigor y la disciplina han marcado a las diferentes generaciones que transitaron por este centro. Es gratificante el hecho de ser estudiante, de haber transitado y regresar nuevamente como buen hijo que siempre regresa a su casa, es emotivo. Poder compartir con muchas generaciones, ya la escuela lleva más de 4.000 egresados y en todos dejamos nuestra impronta de revolución, de patriotismo, de consagración y de servir con mucho honor a la revolución socialista. Los Camilitos en Cienfuegos son una fortaleza del sistema de las FARC y en la vida de quienes alguna vez vistieron el uniforme. Convertirme en Camilito es una gran responsabilidad porque tenemos el deber de defender esta revolución desde nuestras pequeñas acciones. Además de eso, nosotros nos formamos en valores, en respeto, en responsabilidad. Tenemos distintas actividades que nos permiten desarrollar nuestro espíritu como estudiantes y además como miembro de las Fuerzas Armadas. 45 años llevamos en esta escuela y me siento muy orgullosa por haber formado esas 45 generaciones de Camilito. La escuela militar para mí es lo más grande porque estoy aquí desde que tengo 19 años y todo ese ejemplo que le hemos podido dar a los estudiantes y bueno, creo que ha sido fructífero. Y lo más importante en este momento es ver cómo todas esas generaciones de mis estudiantes han retribuido a ese ejemplo que uno le ha dado, a esa enseñanza que es importante teniendo en cuenta los valores de educación. Este centro forma parte de la red de escuelas militares del país dedicadas a elevar la profesionalidad de sus graduados en el nivel preuniversitario. Aliana Armas Enríquez, Notisur.